Soñándote Voy como un sonámbulo A que cada noche bajo las estrellas me ven hablando Contigo Que nos amamos Seguimos Enamorados Soñándote No ven que soñándote Consigo lograr que sigas aquí que me estés amando Afuera De mis sueños no estás Te fuiste Para no regresar Profundamente No me despierten Dejen que sueñe profundamente Vivo feliz con ella En mis sueños no me despierten Vivo dichoso con su cariño No me molesten Profundamente No me despierten Dejen que duerma profundamente No me interrumpan Dejen que viva mi fantasía En ese espacio sigue queriéndome todavía Profundamente No me despierten No me despierten Dejen que sueñe profundamente Vivo feliz con ella Vivo feliz con ella En mis sueños no me despierten Vivo dichoso con su cariño No me molesten Profundamente No me despierten Dejen que duerma profundamente No me interrumpan No me interrumpan Dejen que viva mi fantasía En ese espacio sigue queriéndome todavía Oh